Y yo, y yo, tú, sí, tú, tú, el que me está viendo, el que me está viendo, ahí, sí, el que me está viendo. Vengo para decirte una cosita. Voy a sortear en mi canal de YouTube y en mi cuenta de Twitter, que el sorteo será a través de Twitter, para los que no tengáis que os queréis un Twitter, una cuenta premium de Minecraft, una cuenta premium de Minecraft si estáis escuchando bien. Podéis participar cualquier persona, ¿vale? Tanto de Latinoamérica, como si eres de Alemania, como si eres de Holanda o como si eres español. Puedes participar y es tan sencillo como meterse en el link. Os voy a dejar aquí abajo en la descripción del vídeo, que os llevará directamente al sorteo de ShortTweet y las bases del sorteo son básicamente seguirme a mí y seguir y retuitear un tuit, ¿vale? Los tuits se van a ir poniendo desde hoy hasta final de semana, que será el sábado o el domingo. De todas formas, los datos los tenéis allí en el ShortTweet y allí pone qué día finaliza y a qué hora, ¿vale? Y bueno, haciendo un retuit podéis entrar en el sorteo y siguiendo a mí en Twitter también. También me gustaría que siguierais a nuestro servidor, ¿vale? Nuestro servidor Dynamic Gamers, ¿vale? Este es el servidor Dynamic Gamers de... Ahora mismo estoy solito porque es muy temprano, estoy grabando muy temprano y no hay nadie. Y este es el servidor principal con Townie, ¿vale? Este es el servidor Premium y de aquí viene el hecho de que esté sorteando una cuenta de Minecraft Premium para que podáis entrar aquí y disfrutar de este ayuntamiento tan bonito que hemos construido, Mari Ruby, Frozen y yo. Frozen recordamos que es un moderador del servidor. Luego hay otros dos moderadores más que son John Icarisama y luego pues tenemos a los administradores que son Chicharelu, Angelisio93, Mari Ruby y yo, ¿vale? Y nada, espero que os vaya muy bien, que tengáis muchísima suerte en el sorteito. Esta ciudad, algunos me preguntaréis, ¿podemos estar en esta ciudad? Sí, en esta ciudad podréis estar. Estamos construyéndola todavía, pero nos faltan por hacerlo, bueno, acondicionar la ciudad, hacer las parcelitas, hacer la granja pública, el huerto público, etcétera, etcétera. Los que queráis entrar e ir ayudando y estar en la ciudad, pues podéis hacerlo sin problema. Podéis ir recogiendo materiales para poder construir, para poder hacer las calles y nada. Espero que este sorteo os venga bien, que muchos de vosotros sé que sois no premium y que queréis una cuenta premium de Minecraft. Os deseo muchísima suerte y el campeón, pues nada, si se quiere pasar por aquí, lo esperamos por aquí por el server, tanto en este como en el de minigames, que estamos trabajando mucho para que consigamos que sean uno de los mejores servidores, si no el mejor, de España. Y bueno, chicos, espero que os vaya todo perfecto, que disfrutéis. Muchas gracias a todos por el apoyo que me estáis dando, tanto por la cancioncilla, esa que había subido Mari, que le hice, tanto como eso, como para el apoyo que estoy recibiendo en YouTube, el apoyo que estáis recibiendo el servidor que estamos montando. Y bueno, chicos, pues nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Que se me dobla la capa!